Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Que maldito novio y es profesional El dinero es el motivo, come y decimal De arriba a abajo hecha como una diosa Money sobre amor hasta que ya muera Hace lo que le da su maldita gana No tiene a nadie esperando en su casa Explota en la disco ayer hasta mañana Que rezaba pero por un poco de fama Mucho peso de redes a México Mezclando el tequila con el esquio Roja como el diablo la coque sudió Se quillan cuando frena en el enero La niña buena llega al cielo La niña buena llega al cielo Siempre pego las malagos en paraíso Ellos todos creen en el amor La timas que siguen esperando Si todo lo que brilla no es oro Entonces ella se compra todo el oro Pero ella baila hasta que salga el sol Y mañana vuelve a hacer lo mismo Mucho peso de redes a México Mezclando el tequila con el esquio Roja como el diablo la coque sudió Se quillan cuando frena en el enero Se quillan cuando frena en el enero Antes eran día uno y ahora cien Nada básico lo y bouton Chanel Hace que llueva porque lo puede hacer Dicen que la conocen ella quien quien Tenía novio eso no es pa ella No le hable drama eso es novela Ella quiere brillar como una estrella Y en verdad que no le importa ni una mierda Mucho peso de redes a México Mezclando el tequila con el esquio Roja como el diablo la coque sudió Se quillan cuando frena en el enero La niña buena llega al cielo Pero la mala goza en paraíso Ellos todos creen en el amor La tima que siguen esperando Si todo lo que brilla no es oro Entonces ella se compra todo el oro Ellos todos creen en el amor La tima que siguen esperando Si todo lo que brilla no es oro Entonces ella se compra todo el oro Ella baila hasta que salga el sol Y mañana vuelve a hacer lo mismo Mucho peso de redes a México Mezclando el tequila con el esquio Roja como el diablo la coque sudió Se quillan cuando frena en el R8 No 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 Gracias por ver el video